Gracias, Chema. Belko Paunovic es un tipo entusiasta, es un hombre que ha venido a trabajar y hacerlo muy en serio en el fútbol mexicano. A mí me queda claro, Ruso, que en el plano individual, en el plano de calidad individual, el América roba. Si algo puede caracterizar al Guadalajara de este torneo es que apela al colectivo y desde ahí me parece que es desde donde le puede hacer partido al equipo de las Águilas. ¿Coincide, Ruso? No, nunca. Lo único que puedo llegar a coincidir es que le puede llegar a hacer partido. Sí, claro que le puede llegar a hacer partido. Estos fútbol son 90 minutos y va a ganar el que haga mejor las cosas. Ahora, tiene que ver con la propuesta también. Es mucho más fácil defender que atacar. Y lo que demuestra, si es cierto todo esto, y creo en nuestro reportero porque entiende mucho y está muy cerca de las Chivas, jugar con el mismo equipo demuestra un poquito de temor. Primero porque Briseño, si lo hace jugar, seguramente es para maltratarlo, en este caso, al goleador del torneo, a Henry. Y por el otro lado, está cuidando con que vaya a jugar Chendejati y dice, prefiero primero defender que no fijarme en lo que dice durante todo el torneo, poniéndolo a Calderón como para poder llegar a atacar y que sigan al lateral en este caso. Pero está bien. Yo entiendo, estando del lado de la Chivas, lo que no quiere, primero, ser goleado en su casa. Y segundo, tener la oportunidad de un partido más. Y está bien, es normal. Cuando se juega contra la América, uno trata de cuidar absolutamente todo. No es así cuando juega la América contra los demás. Saben que todos los equipos chicos le van a jugar a matar o morir y a defender como sea cualquier resultado. Escucho, Claudio, como siempre, un dejo de soberbia, un dejo de orgullo, un dejo de una egolatría tremenda por parte del ruso Braylovsky. ¿Tú coincides, Claudio? No, para nada. Ya los conozco a los americanistas y no me espanta, la verdad, porque de repente hablan mucho y luego quieren respeto y no lo dan. Entonces, lo de Chivas siempre en la historia los han visto chiquitos, ¿no? Los han visto que son el equipo malo de puros mexicanos. Pero Chivas el día de hoy se basa en equipo, en esfuerzo. Creo que en eso es mejor que América. Creo que en la recuperación del balón es más dinámico. A la defensa del América le está costando mucho trabajo y yo creo que pueden sacar ventaja con el tema de Diego Valdés, por ejemplo. Cuando no tienen el balón le cuesta trabajo. Eso sí, cuando la tiene te hace peligro. Entonces, tienes que saber cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas para poder jugar en base. En eso coincido con el ruso, lo único que no me gustaría que iniciara el pollo briseño. Oh, coincides o no coincides. Yo no entendí nada. Coincides o no coincides, emperador. No, en esa posición nada más. Yo solamente quisiera preguntarte. Yo metería otra vez a Orozco y metería el chicote Calderón para tener el balón, para buscar hacer más años. Solamente quisiera preguntarte, acabas de mencionar, todo el mundo habla de la defensiva del América. Tengo que creerle a algunos y vos acabas de mencionar que la parte defensiva del América es la parte floja. Y entonces atacarlo si es la parte floja. Si juegas y centro delantero, si vas a repetir el mismo equipo, pones otra vez no hay centro delantero. Y entonces, ¿por dónde vas a atacar? O estás especulando que se meta Guzmán, que se meta Alvarado. Ah, es algo... Pero lo han hecho bien. Lo han hecho bien, Ruzo. O sea, desde que ha jugado con un falso delantero, le ha salido bien a Paganovic. Eso lo hacía Guardiola. ¿Contra quién? Por el amor de Dios, Claudita. No, bueno. Lo hacía Guardiola con Messi. ¡Guau, a Messi de nuevo! Con todo respeto. Con todo respeto. Bueno, está bien, está bien, está bien. ¿Le salió bien con quién? ¿Cuándo le salió bien? Sí, pero ¿con qué defensa se enfrentaba también Guardiola, no? Entonces también, o sea, el América tampoco es la grandeza, ¿eh? Así que digas, guau, para espantar, ¿eh? Yo me quedé. Bueno, para espantar, se comieron cuatro, se comieron. ¿Cómo no es para espantar? Sí, 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 bueno. Pero es un partido nuevo, ahora es un partido nuevo. No, pero a ver, capitán, es un partido nuevo, pero son los mismos personajes, ¿eh? A mí, yo coincido y comparto con lo que tú dices. Entonces, el pollo briseño y dice el ruso, quizás lo va a poner para marcar, para incomodar, para estar encima de Henry Martín. Hay que ver cómo lo hace, ¿eh? Porque si de repente el chamaco sale deschaventado. Exactamente, a eso voy. A eso voy. Henry no es ruch. No se mueve igual ni parecido. Ahora, de repente también el pollito se vuelve loco, se pierde, quiere exagerar, quiere ser protagónico, y ahí no lo va a perdonar América, ¿eh? No se mueve igual ni parecido.